Ayer bajé de la sierra Al barrio de Tierra Blanca Muy cerquita del infierno Voy a ver a mi chorreada A escondidas del gobierno Tengo unas cuentas pendientes Hay noches que ya ni duermo No seas un tenso pilote Que todavía no me he muerto Es que me puse perfume Ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas No más arriesguen el resto Me gusta pescar charales Para echar los de carnada En la ciudad de Novales Me pegaron por la espalda Si me quieren rematar Los espero en Ensenada No es que me gusten las broncas Pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda Esa pieza del barzón Después me voy pa' las quintas Me lo avisa el corazón Me gustan las olas altas Y de eso no hay que dudar Si quieren gozar la vida Acérquense a Mazatlán Cuando va gente en la sierra No se les va a olvidar No se les va a olvidar No se les va a olvidar